Yo no sé cómo, no sé, nos cae la cara de vergüenza Ella es la última empresa que nos queda por ser rana Yo no sé, mi paisano, en qué coño piensa Ni quién es el camello de nuestra alcaldesa Yo no sé si es la moda o es que nunca la sala droga en esa ciudad ¡Viva la pepa y el pepo! Cantemos todos juntos los gaditanos Coquitos como hermanos de nuestras manos Doscientos años ya de continuación con la misma ruina Y en medio de la ruina se arreglan y pintan para celebrar Un diecinueve de marzo y así mientras tanto No hará ni falta siquiera poner esa fecha de fiesta local Porque ese día ya nadie estará grabando Si este pueblo caña y no protesta y se viste De fiesta mata a aquel que viene Es porque los huevos que hacen para no enraquecen Les caigan y es que no los tienen Ya no espero más que en el futuro también El escudo de nuestra bandera Y en vez de los dos leones A ver si ponen los calaveras Menos mal que Fermín salvo sea Ya no resucida Porque gaire quita Porque gaire quita la cara Cualquiera Pues también ya